¿Estás buscando estilos en moda para mujeres 2021 con ropa y estilos nuevos que podamos vestir? Enhorabuena, has llegado al canal indicado para recibir consejos en moda para mujeres tallas grandes, o gorditas, si queréis llamarlo así. Hoy estaremos presentando diferentes ideas en moda, como estilos que podemos utilizar para mejorar nuestra forma de vestir. Todos los ejemplares mostrados en este contenido, son siempre inspirado en moda para mujeres tallas grandes. Cada mujer tiene un estilo diferente para vestir, un estilo diferente el cual nos gusta usar, pero hoy te hemos dejado diferentes ideas en moda y ropa que puedes utilizar para lograr vestir bella. Desde pantalones combinados con una blusa, hasta vestidos casuales, y ropa deportiva siempre hay un estilo el cual seleccionamos para vestir según la ocasión. Espero que estos consejos en moda 2021 te ayuden por lo menos a decidir qué quieres vestir, esta temporada. Me gustaría saber qué piensas de este contenido, y qué te gustaría ver en un próximo vídeo. Por favor comenta y dejarme tus sugerencias como inquietudes en los comentarios para crear contenido nuevo para ustedes. Un cordial saludos de parte de Moda Plus Sai, y espero que el contenido sea de utilidad como instructivo. ¡Suscríbete al canal!